Han pasado casi dos años desde que terminaron las aventuras de Max y Chloé, y mientras Donod Entertainment trabajan en la segunda temporada, Deck Nine se ha puesto manos a la obra con una precuela que nos permitirá conocer más sobre el pasado de Chloé y Arcadia Bay. Llega Life is Strange Before the Storm. Life is Strange Before the Storm, episodio 1, te despierta, es un juego que, al igual que las entregas principales, se centra en la narrativa, intercalando puzles y decisiones para ir definiendo la historia que nos quiere contar. En este caso, controlaremos a Chloé Price, la amiga de Max, aunque lo hacemos viajando al pasado para descubrir los eventos que acontecieron algunos años atrás. En este primer capítulo descubriremos cómo se conocieron Rachel y Chloé, y ahondaremos en los problemas familiares y sociales de nuestro nuevo personaje principal. En general, nos parece una manera muy efectiva de humanizarla, dándonos una perspectiva más cercana de las situaciones a las que se ha enfrentado y cómo acabaron definiendo su personalidad. Una de las mecánicas de Life is Strange, controlar el tiempo, obviamente desaparece, ya que Chloé no tiene poderes sobrenaturales. Su poder es meterse en enfrentamientos verbales, en una especie de minijuego donde tenemos que prestar atención a las palabras que usa nuestro interlocutor para responder con la frase adecuada y ganar la discusión. Es una mecánica curiosa que funciona bien y encaja con la actitud de Chloé. Por supuesto, no faltarán las decisiones tradicionales, cuyos efectos están por ver. También hay decisiones secundarias, como poder participar en una partida de rol de unos compañeros del instituto. Esto parece que no afectará la narrativa, pero nos da la opción de poder realizar actividades paralelas, algo que nos ha gustado. Tampoco faltan los elementos que proporcionan información adicional, como el diario, los mensajes de texto, la exploración o las conversaciones opcionales. Los trofeos y logros vuelven a estar ligados a los coleccionables, que pasan de ser fotos a pintadas. Una de las señas de identidad de Life is Strange es su puesta en escena, incluyendo su música y su estilo artístico, y eso es algo que Drake Nine consigue recuperar con todo el acierto del mundo. No faltará el uso de la música, que quizás no tiene el mismo impacto que hemos visto en otros momentos, pero que consigue crear ese aura tan especial del juego. En lo meramente gráfico, no vamos a ver mucha diferencia en comparación con el original, aunque sí vemos minúsculas mejoras en los rostros. Como ya pasaba con los episodios principales, tampoco necesitamos un apartado gráfico de escándalo para sumergirnos exitosamente en su mundo. Queremos mencionar también la traducción al castellano, que salvo alguna rata puntual, es bastante buena. Nos ha gustado cómo han usado expresiones españolas de manera natural y cómo se han encargado de mantener la jerga más o menos juvenil de los protagonistas. A pesar del cambio de estudio, Life is Strange Before the Storm nos ha parecido que está a la altura de cualquiera de los episodios principales. A nivel jugable es algo más simple y perdemos el control del tiempo, pero creemos que han solventado bien la papeleta y los enfrentamientos verbales de Chloe consiguen diferenciar su jugabilidad, encajando además con la personalidad de la protagonista. Si os gustó Life is Strange, os va a gustar este primer episodio de Before the Storm. I bet Long Mack Silver traded her hat for beer and booty long ago.